Bueno, pues aventuras nunca faltan, ¿verdad? Entonces se encuentran con muchas nuevas. Ya en los primeros capítulos encontramos un edificio y, bueno, pues imagínate lo que puede pasar a partir de ahí. Encontramos un edificio donde hay gente. Y de ese edificio, aunque se va a preguntar otra pregunta sobre ello, pero de ese edificio nos vamos a tierra porque hay gente que sabe dónde está la tierra. O sea, imagínate ver aventuras que puede haber. Nos encontramos con un montón de tierra de raya. No sé. No, en la tierra, en la isla donde encontramos, puede avanzar que también hay gente, aunque al principio no lo sabemos. Y es que tampoco puedo avanzar mucho más. Pero en realidad te digo, hay gente. Por lo tanto, hay drama. Hay cositas como algo así. Sí, claro. Llegan personajes, siempre hay dramas nuevas. En cuanto a todo, en cuanto a amor también. Porque hay personajes que vengan a tener historias con personajes que ya estaban. Y claro, siempre llega a tiempos nuevos, llega a tramas nuevas. Sí, sí aparece un personaje. Lo que pasa es que tampoco sé hasta qué punto puedo contar de este personaje. Porque creo que es que incluso lo hace otra actriz. Entonces yo ahí no me quiero meter. Pero sí que aparece un personaje. Bueno, de hecho es la que era la chica de Roberto de Mon Mujer. Vuelve a aparecer, pero lo hace otra actriz. Entonces, no sé, entonces... Pues muy bien, yo... Cuantos más sitios haya mejor, porque mejor nos lo pasamos. Hoy estamos en el barco, mañana estamos en elche, pasando calor, a rabiar. Pero al final es muy divertido. Se crea mucha piña en el equipo, porque los exteriores siempre crean piña. Me refiero a los actores y a todo el equipo técnico. Entonces es divertidísimo y a mí me encanta rodar fuera. ¿Secretos? Bueno, secretos, pues claro, hay millones. Pero vamos, te puedo decir que en los dos últimos capítulos de la temporada, que los grabamos en elche, yo no he pasado más calor en mi vida. Bueno, nos involucramos mucho y pusimos mucho de nuestra parte. Vino una chica a darnos ahí unas clases. El director estaba súper metido en la historia. Pero yo no doy más de lo que digo. No sé, no se me da muy bien cantar. Hice lo que pude. Fue muy divertido, pero al mismo tiempo también te sientes un poco, bueno, pues en un sitio que no es el tuyo. Estás cantando y no te sientes ahí del todo a gusto. Pero, oye, lo que sea, se hace ahí con la mejor. Sin duda alguna, los dos últimos capítulos que van juntos de la tercera temporada. Porque a Pity tiene una trama muy, muy chula. Que ya veréis, ahí sí me acuerdo de la tercera temporada. Pero sin duda alguna, los dos últimos dos capítulos. Pity se transforma. No lo veis. Hombre, que oculten. Sí, claro que ocultan cosas. Pero todo el mundo, si nos ponemos a escarbar, pues todos tenemos ahí nuestros secretillos. Si te digo la verdad, hemos grabado capítulos de flashback y tal. Los hemos grabado hace tanto tiempo. Y yo no he tenido ningún flashback que no sé bien cómo se han grabado ni qué es lo que se va a ver bien, bien. Entonces tampoco me quiero meter mucho porque no te puedo gozar más allá. Sé que vemos el pasado de la burbuja, cómo se le crea la burbuja. Vemos pasado de Ulises, de Ainhoa, de Estela, pero no me puedo meter más allá. Sí, 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 sí. Yo creo que tenemos un equipo de guinlistas que sabe hacer para que la temporada tenga algo diferente. Y sí, esta temporada, aquí a la Osofa, pues pisamos tierra. Y la serie se llama El barco, estamos perdidos en medio del mar. El hecho de pisar tierra sí o sí va a haber tramas diferentes y va a sorprender, seguro. Sí, sí. Sí, sí. Bueno, en principio un besito muy grande a la Lucia y a la Lucia y a la Lucia. Bueno, se hace un poco... a mí también se me hizo un poquito difícil, ¿eh? Porque nosotros recibimos unos guiones y es verdad que en un capítulo de repente estamos bien y al capítulo siguiente pues me ponieron buenos. No sé, pero bueno, esta temporada todo va a ser un poquito diferente, ¿eh? Tanto con Palomares como con Pete. No puedo contar mucho, pero va a ser una relación diferente y muy bonita, pero diferente. Tanto con los dos, o sea, tanto con Pete como con Palomares no se va a decir por ninguno de los primeros extensivos de lo crecer. Elima, Pete siempre tiene chicas cerca. Sí, sí, él lo va intentando. Pero de todas maneras esta temporada está más calma de él. Tienes la esencia de Pete, es así, él no lo puede cambiar. Pero sí que está más calma de él. El hecho de ir a tierra, con el grupo con el que se va a tierra, por el final desembarcamos todos, desembarcamos unos cuantos. Y con el grupo que desembarca Pete, pues tampoco hay mucho donde pueda escarbar porque ya están cogidas o... Entonces está más calmado y a mí me ha dado la oportunidad como actor de también hacer otras cositas y picar de aquí, de aquí, de esta trama, de la otra. Me ha gustado mucho esta temporada. Bueno, seguir a...seguir a esa línea más o menos. Tampoco la lía tanto, ¿eh? Un poquito sin luz. No, pero sí, Pete es como es y a veces la lía, pero él nunca lo hace con mala intención. Entonces, por eso es el primer episodio. Pues lo primero decirles que el mayor desesperado por ver los nuevos capítulos soy yo. Porque no hemos visto nada y porque yo también estoy ansioso de ver qué hemos hecho de mi grabador. Y luego, por lo que... por guiones y por las sensaciones que yo he tenido a la hora de rodar, creo que va a ser la mejor temporada, o por lo menos a mí la que más me ha gustado. A ver qué... a ver cuál es el resultado porque... porque, bueno, luego se edita, se realiza, a ver qué ha salido de todo eso, pero por guiones y por sensaciones va a ser la mejor. ¿Esois de zona del barco? ¡Sí! ¡Pero por favor! Te decís la mente, eso. Eh... un saludo enorme a... a toda la gente de zona del barco. Eh... no os peguen, no os peguen, no os peguen, no os peguen, no os peguen. No os peguen. No os peguen. Gracias.